El periodista Alex Caffey publicó una columna para el Heraldo de México. En la que brindó un rumor sobre lo que está ocurriendo con el programa Hoy, dirigido por la productora Magda Rodríguez. Alex Caffey dio a conocer que las presentadoras estelares de Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, dieron paso a los ataques en contra Andrea Escalona, a la que ya le empezaron a hacer caras y externar su repudio a través de indirectas. El periodista comentó que lo que sigue en el plan es sacar a Andrea Escalona de la emisión matutina, un hecho que permanece en el plano del rumor. Recordemos que se dijo mucho sobre la entrada de Andrea Escalona al programa Hoy y algunos portales de noticias como El Borlote y Chacaleo aseguraron que hubo nepotismo de parte de Magda Rodríguez tras sacar a la presentadora Natalia Tellez para integrar a su hija a la emisión. Las estrellas de Hoy y hasta Natalia Tellez desmintieron la información, motivo por el cual el tema quedó en el olvido hasta que de nueva cuenta lo revivió Alex Caffey. Como forma de aclaración se revela que los datos presentados por el periodista Alex Caffey en el Heraldo de México pertenecen a un rumor que será confirmado o desmentido por las estrellas citadas en la columna. ¿Será cierto que Andrea Escalona saldrá del programa Hoy? Fotografía, Instagram y Youtube con información de El Heraldo de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.